muchas gracias usted también sea parte de la historia de este canal que tiene lo mejor de los grupos aquí vive la música aquí está el poder los pioneros o el pionero los pioneros del norte el poder del norte vamos a escuchar un pedacito de la sombra para que bailen rap a ver la bolita véndese para acá denos una demostración de rap suelta la música ahí está la sombra nadie sabe de dónde vino ni a dónde va así de repente llega y aparece luego lo descubre y se desaparece nadie lo conoce quién pudiera ser puede ser tu compadre o tu amigo más bien puede ser cualquiera a lo mejor tu vecino o si no un extraño a lo mejor tu padrino no dejes tu mujer no la dejes sola porque sancho se da cuenta y luego la enamora quiere a tu mujer y no le amargues la vida porque será de sancho la más preferida con esto ya termino ya dije la verdad si no cuidas tu mujer el sancho la cuidará por ahí en el sancho de nuestro cuidado gracias muy amables un aplauso para ellos a ver estrellas regálenles a los muchachos cassette de los grupos okiroki de los pioneros gracias y ahora mis amigos estamos con arturo arturo cómo estás muy bien muy contentos de estar aquí nuevamente aquí en el programa y pues un saludo para todas las todas las personas que nos acompañan este esta bonita tarde gracias arturo porque el tiempo se nos va cómo estás cómo te llamas luis gracias luis tú cómo te llamas juan juan y usted cómo se llama caballero martín lo saludamos cuál es el éxito que nos van a interpretar bueno ahorita vamos a cambiar un poquito ritmo a ritmo de cumbia esto que se llama la luna de cristal a ver la luna de cristal a las 5 de la tarde tenemos grabación hoy vénganse va a haber muchas sorpresas pilo y los tremendos y josé luis gómez y su show mañana en vivo la sombra de chicago gracias a okiroki y a los pioneros ha sido todo jesús soltero les desea lo mejor que dios los ayude gracias lo mejor es ahora los amargura modernos y le范es don. widmos la hol 왓a tan fmbre y z anchor del mar y la arena y la luna de cristal, que recuerdo el amor de chavos social. Los testigos de que nuestro amor fue real, y si ya no vuelve, solo me acompañarán, el mar y la arena, y la luna de cristal. La fuerza de la imagen. Hoy nos ven millones de personas en diferentes partes, muchísimas gracias. ¡Ya vieron quién está arriba del toro, relajo!